Para convertir en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto, o sea así. Ahora, debajo siempre colocamos primero un 1, siempre un 1, y como después del punto hay un solo número, entonces un solo 0. Listo, ahora no olvides que la cantidad de números que haya después del punto es la cantidad de ceros que se pone por acá. Ahora, esta sería la fracción. Ahora, esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, que es entre 2, y eso se sabe porque terminan en cifra par. Así que arriba primero, 194 entre 2 queda 97, y debajo 10 entre 2, 5. Ahora, como el 97 y el 5 ya no se dividen al mismo tiempo entre ningún otro número, entonces por eso ahí termina.